Una de las cosas que nos representa como empresa es el aportar a la zona y sus comunidades. Por ello, el pasado martes nos enrutamos a Pejiballe Desamparados para experimentar de cerca la paz que brinda Jaguar Holding, albergue que trabaja de la mano con el MINAE en el rescate de animales. Además, teníamos la misión de hacer entrega del beneficio que otorga Comercio Justo con una ayuda de 500 mil colones. Nosotros cuando estábamos en el desarrollo del plan para invertir la prima de Comercio Justo, estamos buscando en qué invertir en la parte del ambiente y en eso nuestro compañero Luis Salazar, que es el ingeniero forestal, nos comentó de este refugio y claro que nos entusiasmó la idea. El encargado del albergue se encontraba agradecido con el aporte por parte de Copeagri. Estamos muy contentos porque de ahí así nosotros vamos construyendo, tenemos que terminar una jaula y creo que ese dinero nos va a ayudar para terminar con esa jaula, si Dios quiere. El compromiso con el ambiente en las comunidades es vital, por lo que hemos dado pasos firmes hacia la responsabilidad social empresarial, alcanzando a desarrollar desde el 2014 hasta el 2018 una suma aproximada de 1.300 millones en donativos. Esto es una alianza de por siempre, en Copeagri. Nosotros somos parte del área que se dedica mucho a la parte ambiental y a través de los años hemos estado siempre en constante coordinación y cercanía con Comercio Justo, ya que es una práctica que nos interesa mucho más desde el punto de vista ecológico, ambiental y que hoy se hace necesario el poder contar con este tipo de proyectos para lograr armonía con la naturaleza. Que se mantenga el equilibrio ambiental son parte de las acciones que como empresa deseamos apoyar, por eso le invitamos a sumarse y caminar de la mano con el ambiente. ¡Gracias!